Mi nombre es Jorge León Muñoz, soy académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Realizo clases e investigación en el marco del doctorado en Ciencias con mención en biodiversidad y biorecursos. Mi línea de investigación principales son estudiar los impactos del cambio climático y del cambio del paisaje sobre los ecosistemas acuáticos del sur del país. Dado esto, te invito a ser parte de nuestro programa y a aportar en conjunto al conocimiento sobre nuestro territorio.